¡Hola Chis! Bienvenidos un día más al canal. Si eres nueva por aquí, yo soy Ana Lucía y ella es mi hermana María José y este es nuestro canal Marana Bueno, en el video de hoy hemos preparado un video diferente en el que queríamos contarles algo que hemos descubierto hace poco y que nos pareció una super idea compartirla con ustedes y es nuestro Closet Cápsula y tú te preguntarás ¿Qué es un Closet Cápsula? Pues en el programa de hoy te lo contamos todo Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales tenemos Instagram, donde nos pueden seguir como Marana.GM y Facebook, donde nos pueden seguir como Marana A Secas y tampoco te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones dándole click a la campanita que está aquí abajo para que te enteres cada vez que hay nuevo video y para que nos hagas muy feliz Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video Empezando porque es un armario cápsula Un armario cápsula consiste en tener aproximadamente entre 33 y 37 prendas que vayas a usar durante toda una temporada que son 3 meses aproximadamente, 3 o 4 meses y que dentro de estas prendas hayan piezas que sean básicas que vayan de acuerdo a tu estilo y que combinen entre todas para que puedas armar la mayor cantidad de looks posibles En este grupo de prendas que elijas ya debes incluir también los bolsos y los zapatos es decir, entre esas 33 a 37 prendas ya debes considerar estos accesorios pero no estamos considerando otros accesorios como gorritos, pañuelos o tal vez prendas como vestidos que puedas necesitar para una cena elegante o una salida formal El objetivo del armario cápsula es de que puedas ahorrar espacio porque de hecho al tener ya unas prendas predeterminadas vas a tener un closet con más espacio También vas a dejar de realizar gastos innecesarios porque ya saben que a nosotros constantemente nos gusta comprar cosas pero a veces son compras impulsivas que no necesitamos y finalmente la prenda tampoco no la terminamos utilizando así que con esto vamos a poder tener yo creo un armario mucho más útil, mejor distribuido Ojito que la idea es que mantengas tus 33 a 37 prendas por una temporada que dure entre 3 a 4 meses pero si en este transcurso de los meses has visto algo que te ha encantado y que crees que te va a ser útil la idea es que ok, lo incluyas dentro de tu armario cápsula pero que de repente escojas otra cosa que no estás usando tanto y lo saques y no sé lo dones, lo regales o lo que sea y para armarlo lo que deben tener en cuenta primero es elegir las prendas que ya les dijimos tienen que ser entre 33 y 37 prendas luego tienes que planificar es decir ver cómo pueden combinarse entre ellas qué looks podrías armar y así ver si realmente pueden ser parte del armario cápsula o no o si las vas a necesitar o no luego valorar las cosas que tienes porque vas a tener que dejar tal vez algunas que ya sabes y eres consciente que no estás usando y no utilizas y no vas a utilizar así que no te hagas y dejar las que sí realmente le das un uso continuo y te sirven para armar diferentes looks y por último que tengas claridad de que esto dura entre 3 a 4 meses que es lo que normalmente dura una temporada así que debes estar lista antes de cada mes y evaluar cuando haces tu cambio de prendas de closet de temporada más o menos estos puntos que te hemos comentado antes así que bueno la chiquillo teniendo en cuenta estos consejos decidimos intentar armar nuestro armario cápsula claro para nosotros es diferente pero como somos dos en verdad tendría que ser un armario como de 80 prendas pero bueno hemos seleccionado 37 prendas que creo podrían formar parte del armario cápsula de cualquiera de nosotras y se las queríamos mostrar por si ustedes también quieren animarse como que puedan ver un poquito qué es lo que nosotros hemos elegido lo hemos separado por partes como de exterior como sacos, abrigos, casacas luego chompas, blusas y partes inferiores, zapatos también y algunas carteras entonces primero empezando por los sacos elegimos dos abrigos en verdad uno es este aquí que tiene el estampado en tweed y otro en un tono camel, color entero si se darán cuenta los dos tienen una gama de colores similares entonces creo que también eso nos ayudaría porque hemos escogido prendas de abajo y también prendas superiores que tengan unas tonalidades que puedan combinar con estos abrigos luego en cuanto a blazers por un tema más de que bueno la chi trabaja, etcétera, etcétera yo me voy a poner a mi trabajo como quiero pero escogimos dos este de acá que es uno de estampado escocés y que es de color que es verde y también uno negro porque es básico pero a este negro le hemos hecho como un twist la verdad es que no usamos mucho el típico blazer negro recto porque no nos gustan las cosas muy apretadas y este de la laser es un poco oversized y si tiene las manguitas abollonadas entonces creemos que estos dos te ayudan a darle como más estilo a tu look pero también combinan con bastantes cosas después para poder armar looks un poco más casuales y urbanos escogimos casacas una es esta de Corina nos preguntan un montón por esta casaca y es de la marca de Kendall y Kylie la compró la chi en Estados Unidos de mi mejores amigas del mundo la compró la chi en Estados Unidos y es una casaca que en verdad la puedes utilizar para armar cualquier look y es de nuestras favoritas y luego también esta casaca de jean que también es una de nuestras favoritas es una casaca con un corte más cortito es un corte estilo crop y aparte es un poco oversized también y el tono de este celeste creo que combina súper también nos pareció importante considerar una polera porque de hecho estas las utilizas mucho para looks mucho más casuales pero este estilo es el que más nos gusta cuando es oversized si tiene una frase también y creo que te permite armar looks cómodos pero con más estilo dependiendo de cómo los combines y luego nuestra parte favorita que son las chompas nosotros en esta época del año sobre todo somos fans de las chompas porque a mí por ejemplo me encanta estar muy abrigadita no me gusta el frío entonces tenemos dos chompas de color básico neutro que podrían combinar con varias cosas y se pueden accesorizar como este gris sobre todo que es bien gruesita y esta camel y luego también una chompa que sea de un color más fuerte que podría ser roja, verde pero nosotras hemos escogido esta amarillaca que últimamente se ha vuelto nuestra favo de favos luego también consideramos pelusas porque de hecho para looks de trabajo sirven un montón está esta que es estampada y también una en color blanco ambas al tener estos colores neutros son muy muy fáciles de combinar en cuanto a polos la verdad es que nosotros somos bien básicas nos gusta tener polos de colores básicos sin nada porque son más fáciles de combinar y te los puedes poner como que torbias tenemos una cafarena negra básica una cafarena blanca básica pero también es importante tener una graffiti porque esto creo que también le da como más onda a tu look o sea hace que se te vea más cool o sea miren entonces bueno una de estas obviamente como es manga corta solamente una ya te pones la casa que encima para estar más abrigadita luego en cuanto a pantalones primero tenemos los pantalones negros hay uno de vestir que he hecho para armar los looks de oficina y un pantalón negro ya un poco más casual exacto igual lo puedes utilizar también para trabajar dependiendo del tresco que tengas pero también va a servir para que puedas armar looks cualquiera y ahora viene la parte más difícil que son los jeans en verdad yo creo que si de algo soy fan es de los jeans o sea si vinieran los jeans y hicieran firma de autógrafos voy tenemos un mom jean que se ha vuelto nuestro fit favorito porque entalla súper bien te da una buena silueta pero a la vez son cómodos porque las piernas son sueltitos este es nuevo así que me encanta unos jeans básicos como pitillo no skinny jeans a la cintura ya saben que a nosotros nos encanta usar todo a la cintura luego también otros pantalones que podríamos utilizar para armar looks de oficina uno es este a la cintura también en un tono camel y el de aquí que es un pantalón blanco también a la cintura pero igual ambos los puedes utilizar para armar looks mucho más casuales dependiendo de cómo los combines y por último siempre es importante tener una pieza de esas que te salve cuando tienes algún evento o alguna situación especial así que escogimos esta faldita animal print de aquí que en verdad este tipo de prendas son súper versátiles porque las puedes usar tanto en invierno como en verano obviamente en invierno no es que te digo ponte esto y vete a la nieve no pero si tienes algún evento algún cumpleaños algún cumpleaños alguna matinee pues te la puedes poner y en verano obviamente si te la podrías poner en el día a día esta de animal print y luego también debes incorporar a esto bolsos así que nosotros escogimos un bolso negro chiquito un bolso marrón chiquito una cartera negra un poco más espaciosa y dos mochilas porque somos súper fan de las mochilas así que nos ayudan a también complementar un poco los looks en cuanto a zapatos escogimos unas zapatillas blancas que son básicas unos bocacines negros unos bocacines estampados y botines que de acuerdo a tu estilo de vida podrían ser botines con taco botines sin taco ya eso va a depender de cada una y también incluimos estiletos a mi opinión los estiletos que deberías tener serían unos negros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!